Están mis amores con... Buenos días. Buenos días, Jessica. Buenos días, profe. Buenos días. Están acomponiendo, ¿no? Don Augusto no está escribiendo. ¿No le habrá dado patatús? No lo creo. Además, está muy joven para eso, ¿no? ¿O no? ¿Profe? Jessica. ¿Está bien? Sí, estamos. Estamos. ¿Y usted estaba por acá? Sí, Don Augusto. Llegamos hace rato, ¿verdad? Solamente que no le quisimos interrumpir. No te preocupes, todo bien. Vamos a empezar el ensayo. ¿Han afinado las guitarras? Sí, está. ¿Va a ver un rayeo? Perfecto. Jessica, al centro. Profe, tocan la puerta. ¿Abro? La puerta. ¿Abro? Anda, abre la puerta. Necesito una muchacha urgente. Vamos, muchachos. ¿Por qué no hemos afinado las guitarras? No tenemos tiempo que perder. ¿Son profesionales o no? Registro arriba. Don Augusto. ¡Ronaldo! Hermano. Muchachos, les presento a Ronaldo. Él es nuestro nuevo cajonero. ¿Qué es eso? Un cajón, niña. ¿Cajón para guardar ropa? No, 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 Jessica. Es un cajón. Es una caja musical. ¿Vos lo escuchaste? ¿Escuchas eso? Sí, claro. Son como unos golpes de percusión, ¿verdad? Claro, claro. ¿Vamos a ver? Vamos. ¡Mira tú! ¡Ajá! Buenas, buenas. Buenas. Bienvenidos, caballeros. Bienvenidos a Renovación. Ustedes no son del barrio. ¿Qué los trae por acá? La música. Música. ¡Qué bueno! Entonces, armemos la jarana. ¿Y ese instrumento cómo se llama? El cajón. ¿El cajón? El cajón. Mejor, ¿por qué no le muestras, Ronaldo, tu arte? Usted manda, maestro. Por favor. Te limpiamos el espacio. Tú mismo. ¡Vamos, muchacho! Miren un poquito debajo. Es debajo que tú sabes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Buenas, Ronaldo. Familia, les presento al cajón peruano. A partir de hoy, un nuevo instrumento en el vals criollo. Saludemos al nuevo novio de la guitarra criolla. ¡Vamos, familia! ¡Vamos! Lando, lando, siempre contigo y conmigo Lando, lando, siempre contigo y conmigo Una rosa en el hombro y una estrella en la cara En la mano una aurora y una alondra La ando, lando, siempre contigo y conmigo La ando, lando, siempre contigo y conmigo ¡Joaquín! Hola, Augusto. ¿Qué tal? Bienvenido al Bocanegra. Gracias, amigo mío. Es un honor estar en tu local. Muchacha, te dejé un par de mensajes con tu familia. No tengo que andar antes esta tarde. ¿Tú puedes? Quédate tranquilo. Justo por eso hemos venido. ¿Han venido por eso? Sí, hemos. Hemos venido, Joaquín. ¿No te has enterado, verdad? No, no, no. Que soy representante Jessica Sánchez. Así que si la quieres, tienes que hablar conmigo. Muchacha, qué buen padrino te has conseguido. Disculpe, don Joaquín. Yo no... No, 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 no. No te disculpes. Sé que con Augusto has conseguido un buen maestro y representante y con él vas a llegar muy lejos. No, Joaquín. Ahí te equivocas. Jessica llegará muy lejos por mérito propio. Bueno, no estés nervioso que no te vamos a correr mucho. ¿Hablamos de negocios? Por favor, tomen la sienta, por favor. Bien. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estás? Mejor que nunca. ¿Entonces no es cierto lo que me dijeron? ¿Qué te dijeron? Me dijeron que te destacaron a provincia. ¿Entonces es cierto? Ajá. ¿Qué te puedo decir? Son órdenes de arriba. Es por culpa del Jiménez ese, ¿no? Ajá. Tranquilo, Marco. Tranquilo. Tú eres mi hermano, mi compa. Te voy a extrañar de promoción. Pero nadie tiene la vida comprada, ni tú, ni yo, ni ningún policía. En cualquier momento nos pueden destacar a provincia. Es simplemente que estamos mal acostumbrados, nada más. Aunque no lo creas, este viajecito me viene muy bien. ¿En serio? No sé que estarías molesto. Como quien dice. ¿Ah? Como dice el viejo refrán. No hay mal que por bien no venga. Bueno. ¿Ah? Suerte, entonces. Ahí vamos. Este cafecito, a ver. Extraordinario. Esto sí, que también voy a extrañar. Ajá. ¿Le vas a componer una canción también al café? ¿Quién sabe? Ajá. ¿Cómo sería? No sé, dime tú. A ver, vamos. Cafecito tierno de Chanchamayo. Qué rico mi café. Con aroma de mujer. Hola, señor Polo. Jessica, te estaba esperando. Toma asiento. ¿Y los chicos? Ah, ¿los chicos? ¿Los he citado más tarde? ¿Quería ensayar contigo a solas? Claro. No, no te puedo mentir. Los he citado más tarde porque... tengo algo para ti. ¿Y qué? ¿Qué es esto? Eso, es parte de tu pago. Es lo que te corresponde por nuestra presentación en el Bocanera. ¿Presentación? Sí, muchacha. Y cierra la boca, que se te van a meter las moscas. Gracias, señor Polo. Acostúmbrate. ¿Cómo me dijiste? Señor. Pero caramba. ¿Cuántas veces te he dicho que no quiero que me trates ni de usted, ni que me diga señor? Porque aquí el único señor está en los cielos. Señor, ¿qué estás en los cielos? Está bien, Augusto. Gracias. Así estamos mejor. Bien, ¿empezamos? ¿Estamos listos? ¿Nos ponemos de pie? La platita por acá, te la guardo bien. Y acostúmbrate. Si seguimos trabajando, a llegar sola. ¿Cómo lo haces? Como te estoy diciendo que quieres que se hable. ¿Qué quieres que hable? Lo estoy diciendo como tú dices. ¿Te gusta? Si no te gusta, ¿qué crees? Si no, tú puedes hacer las cosas. Hola, Emma. ¿En serio? Ah, pero de dos puñetes terminó en el piso. Llegas tarde. Hola, Augusto. Es decir, yo dejo de hacer cosas importantes para venir a enseñarte y tú llegas tarde. Perdón, Augusto, pero ella y yo... Contigo no estoy hablando. Así que espéranos afuera, por favor. Sí, maestro. No tienes por qué tratar así a Ángel. Esta es mi casa. Este es mi estudio. Estos, por si no te has dado cuenta, son mis instrumentos. Este es mi grupo y tú eres mi alumna. En esta casa se hace lo que yo digo y lo que yo digo es ley. Esta es una escuela de música, no una escuela de policía. No me contestes, señorita. No me faltes el respeto. Yo no te estoy faltando el respeto. Sí me está faltando el respeto. ¿Tú crees que eres el único que trabaja? ¿Crees que eres el único que se saca la mugre por el grupo? ¿Crees que eres el único que tiene talento? Yo soy Jessica Sánchez y no voy a permitir que tú ni nadie me venga a decir lo que tengo que hacer. ¡Renuncio! ¡Renuncio! Sobre mi pecho llevo ¡Gracias!